sincronizadas especiales pica perejil corta jamón cose los huevos en el agua durante 10 minutos cuando estén listos retira el cascarón separa la yema y corta en la sartén agrega 2 cucharadas de aceite y coloca la tortilla agrega queso jamón y huevo cubre con otra tortilla la parte de arriba y voltea la sincronizada corta en cuatro y sirve decora con perejil en tienda o internet en walmart siempre encuentras todo y pagas menos